Hace un mes que yo te dije adiós Porque no aguantaba más tu mal humor Te sentías el mejor Todo era yo, 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 yo Prometí borrarte del teléfono Y quemar las fotos donde tú y yo Éramos puro amor Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión Nunca imaginé Extrañar lo que oí Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Dos copas de más me traen a tu recuerdo Me hacen dudar si fui yo quien se rindió primero En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad ya sé que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es curioso como este corazón Se ha sorpreso de tener un mal sabor Y sé que estoy muy mal Pero te prefiero antes que esta realidad Nunca imaginé Extrañar lo que odié Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Tus copas de más me traen a tu recuerdo Me hace dudar si fue yo Quien se rindió primero En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad ya sé Que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy te llamaré Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Las copas de más me traen a tu recuerdo Me hacen dudar si fui yo quien se rindió primero En la soledad lo malo sabe bueno Y la verdad ya sé que me arrepentiré Hoy ya sé que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Hoy te llamaré Hoy te llamaré Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empajar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si te quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que llanto en mis ojos No te detendrá, que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste de dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No lo ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos No te detendrá, que alguien te espera y te vas Yo no quisiera ser más como ella Debido haberte amado más Y tal vez tendrías un lugar Pero no, ella me ganó Sé que te vas, que el llanto en mis ojos Sé que te vas, que el llanto en mis ojos No te detendrá, que alguien te espera y te vas Como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Entraste como un rayo de luz Como un aire encantado Liberaste con tu hechizo A mi recluso corazón A tu dulzura corrió por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira Tu amor Me dices que te está llamando Te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mir? Dime Dime ¿Qué hago yo? Hablamos solo cuando puedes Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? A mis amigos dicen que te olvidé que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía mal ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis vidas? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis vidas? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? Porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar por qué Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso Ayúdame con eso Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño, llegas solo a confundir Que te da el derecho de hacerme dudar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste en dos el corazón Y a ti no te importo Y a ti no te importo Por eso que haces aquí, lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí, que fue la última vez Ya deja de insistir, quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho de querer regresar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste en dos el corazón Y a ti no te importo Por eso que haces aquí, lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí, que fue la última vez Ya deja de insistir, quédate lejos sin mí Oye baby, yo sé que te fallé Que yo me quinto a lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo y llego por volverte a ver De mi cuerpo que siempre nada tú a tu piel Dices que mejoré de lejos Que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo, baby Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste en dos el corazón Y a ti no te importo Por eso que haces aquí, lastimarnos ya no tiene caso No te lo advertí, que fue la última vez Ya deja de insistir, quédate lejos sin mí Si, sí, sí, sí Gracias En Colombia está México, parceros. Gracias Muchas gracias No sé si algún día se ha perdido No te llevo conmigo, mi vida no tiene razón ni sentido Me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sedentía, no me cuesta respirar No sé si algún día me duro, te amo más y más Estoy lloviendo estrellas y nuestra vibración Dijate ya en todo mi corazón Estoy lloviendo estrellas al rededor de mí Y me preguntan qué fue de ti Quisiera llevarte muy bien, he llegado el momento Me hablaré en el fondo de tus sentimientos Ver si te pasa lo mismo que a mí Sé que solo estaba él, me dijeras mi nombre Estando en tus brazos mis besos te escondes Recuerdas las noches de amor que viví Tengo tanta sedentía, no me cuesta respirar No sé si algún día me duro, te amo más y más Estoy lloviendo estrellas y nuestra vibración Un candillán, un candillán, un candillán Mi corazón, un candillán, un candillán Mi corazón, un candillán Estoy lloviendo estrellas al rededor de mí Y me preguntan qué fue de ti ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? No olvides suscribirte y activar el canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Un grande llanto, mi corazón Este lloviendo estrellas al vendedor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Y me preguntan, ¿qué fue de ti tu fue? Estar con él, con estrellas, alegría de mí Y no preguntar qué fue de ti ¿Qué fue de ti? 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.